Si vas a Andalucía, que Dios te ampare del embrujo y la magia de sus cantares. Que Andalucía puede bien embrujarte por bulería. Cuando fuiste, novia mía, y por la primadra blanca, los cascos de mi caballo cuatro suspiros llevaban. Y las manos de mi cariño me están tejiendo una capa y con la crema de alelíe y la esclavina de agua. La luna es un pozo, chico, la vida no vale nada. Y lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza. Y lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza. Los zapatos que te hacía zapateras de mi alma son estrellas que relucen alrededor de tu enagua. Y yo soy morenito y provee, y yo soy morenito y provee. Y más morena es la canela, la comen los señores. La luna es un pozo, chico, la vida no vale nada. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza.